¡Suscríbete al canal! Se está sumando, que veo que bastantes se están sumando, a lo mejor se están sumando por la cuenta mía y no saben qué es lo que estamos haciendo. Esto es una entrevista con el señor Oscar Castro, maestro de la guitarra, legendario, un prócer argentino de la guitarra, quien grabara el primer disco de Letal, el segundo disco de Orcas, fuera líder de Legión, un baluarte del heavy metal argentino de los 80. Oscar, ¿qué sentís año 2020 haciendo una nota sobre Legión? Bueno, primero agradecerte Blacky, nos conocemos de la vida personal, hay mucha gente que no lo sabe, bueno, tenemos un trato de amistad que data de muchos años, como 25 más o menos. Sí, más que raro, impensado, porque es algo que yo ya daba por, bueno, pasó con un poquito de gloria, pero sin pena, viste, lo de Legión. Y en mi pensar, digo, lo hablé mil veces conmigo mismo, lo conversé con Tito, ¿cómo podemos hacer para que alguien sepa algo de Legión? Bueno, en la pregunta decía, sacamos unos temas, hacemos, viste cómo volvió Belcebú hace como 10 años atrás. Exacto, tal cual. Dijimos, bueno, estamos vivos todos, no faltaba ninguno. Digo, más allá del que yo viva lejos, en la distancia entre 300 kilómetros, no es tanto tampoco. No es tanto tampoco. Probablemente nos juntábamos, bueno, quedó en la nada. Así que, cuando vos, hablamos de este tema, yo estaba Pinasco, Horacio Pinasco, me había pasado el Vemos, en cinta, lo digitalicé y ahí empecé a cranearlo, digo, estaría bueno editar el Vemos, que quedaron... ¿Cuánto hace? ¿Tres años que estamos dando vuelta con la edición? ¿Que lo hacemos? ¿Que no? Sí, con él, ¿no? Por ahí, por ahí. Tres años o más. O más, o más. Bueno, para arrancar, porque tenemos una hora, nada más, me gustaría que cuentes un poco, bueno, en el CD que va a salir ahora, que vamos a editar, que va a compilar los demos de Legión, que nunca vieron la luz, digamos, todos los demos que grabó tu banda de los 80, entre el 85 y el 89, estamos hablando de los demos que no se perdieron, los que quedaron, digamos, nunca vieron una edición, digamos, oficial. Circularon en cassette, tengo entendido, de forma promocional, pero no de una forma oficial. Así que es la primera vez que se van a editar, lo vamos a editar a través del sello Blackstar, en CD, y en cassette también, para volver un poco a las viejas épocas de Gloria, en que comprábamos los cassettes. Bueno, lo vamos a editar en CD y en cassette. Y va a ser un split con otra banda legendaria y casi mitológica, que era Letal, la banda del Chofa Moreno, cuando se fue de B8. Así que después vamos a hablar un poquito de Letal, pero ahora me gustaría que me cuentes qué se va a encontrar la gente en el disco de Legión, qué demos, y cómo vino la mano, cómo se grabaron los demos. Brevemente que cuentes un poquito qué es lo que va a contener el CD. Bien, mirá. En todos los archivos que se encontraron, solamente faltó un demo, que es el primero. El primer demo de Legión contaba con Hugo Benítez en batería, Hugo Brasbur, el cantante de bloque, el primer cantante de bloque, en las voces, el negro Marcelo Telo en bajo, y yo en guitarra. Eso se grabó en un tema en el estudio Buenos Aires Récord, creo que estaba en la calle Billingwood, por ahí, por esa zona. El tema se llamaba Signo de la Muerte, esa canción la fui a pasar a cuero pesado. Sí. O sea, que esa canción salió a luz. Salió a luz. Que el día que fuimos a pasar la cuero pesado, estaba el Naridón Giardino atrás con Laratro, que era más flaquito, bueno, pendejo, te estoy hablando del 1924. Claro. Ese demo no está. Pero después de eso, con Hugo, vamos a grabar al estudio Nono Publiese, operado por el portugués, el famoso portugués que está en los programas de Lalo Mir. Sí. Bueno, ese primer demo que canta Hugo, ese tema de la canción que está ahí, está Eterna Oscuridad. Eterna Oscuridad. Ese fue uno de los primeros que se consiguió, el cassette, uno de los primeros que va a estar acá. Esa formación ya como quinteto. Con Hugo de bloque, claro. 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 El Hugo de bloque, ¿qué pasa? Hugo Benítez entró como baterista a Legión. Por eso yo Legión la fundo con Hugo. Con los dos Hugos. Con ambos Hugos. Con ambos Hugos armamos Legión. Y después que Hugo deja la batería para dedicarse al canto, en esa transición se va el Negro Marcelo, el bajista, que la idea del Negro Marcelo era ir más para el lado del 6L6, Molde y Cruz. De hecho, termina tomando un whisky en el 6L6 también, el Negro Marcelo. Y ahí aparece Pablo. Ahí aparece Pablo Álvarez. Y Pablo Álvarez, a su vez, trae a Luis Tiesta. Y cuando Hugo Bravour nos deja, después de grabar estos demos, en el programa de publicidad, este demo, porque es un tema solo, viene Luis Tiesta a la batería y se forma el Mario de Legión, que más tiempo dura. Luis Tiesta, que se quedaría hasta el final de Legión. Claro, claro. Luis Tiesta lo trae Pablo Álvarez, porque Luis Tiesta había formado parte de Letal. Claro. La cadena viene así. Hugo Benítez había formado parte de Letal. Cuando se va el Negro Marcelo... Qué quilombo, ¿no? La cadena es así. Cuando se va el Negro Marcelo de Legión, que hacía falta bajista, Benítez dice, yo tengo el bajista, Pablo Álvarez. Viene Pablo Álvarez. Cuando se va Benítez, Pablo Álvarez dice, yo tengo el baterista. Claro. Viene Luis Tiesta. Que Luis Tiesta había sido baterista de Letal después de Hugo Benítez. Claro, claro. Ahí se va a ir iluminando un poco el porqué la relación entre Letal y Legión. De Letal y Legión. Y después termina... Ajá. Igual para la gente que se está... Termina el terrorario, sí, armándose Letal con H. Claro. Para la gente que se está haciendo una ensalada igual, que se quede tranquila porque nos tomamos el laburo, vos, yo, Hugo Benítez, en hacer toda una cronología detallada de la historia de ambas bandas que va a incluir el CD. Tal cual, tal cual. Así que... Leer cómo era antes, leer la información, decía, mirá cómo era esta. Exacto, exacto. Seguí nomás contando cómo vienen los demos que van a integrar el disco. Bueno, después que sale eso del Nono Pugliese, ahí ya nos deja Hugo y traen Luis Tieta, lo trae a Tito García, que lo conocía del barrio, y Tito había tocado la guitarra en B8, un paso así chiquitito, pero en el famoso show de Platense. Exacto. Tito quería cantar, lo trae acá y bueno, y empieza la época, la otra de Legión, la que más laburó, porque Legión empieza a tocar a partir de que entra Tito. Claro, claro. Y con la que casi graban el disco. Claro, no. Es más, el disco se empezó a grabar. De hecho, los dos temas que hay ahí en el demo, yo tenía más. Tenía creo que seis temas que, bueno, los cassettes se fumaron. Se perdió. Pero estábamos grabando el disco que en los estudios Edipo, donde había grabado B8, el primero, usando por el metal, en el estudio Edipo, ahí en la calle Camargo, en una esquina. Exactamente, sí. Bueno, habíamos llegado a ese estudio. Es más, el dueño, no me acuerdo el nombre del chabón, mirá, era conocido. No me lo voy a acordar, pero cuando me lo acuerdo, me lo cuento. Bueno, sí. Nos hace grabar, nos hace como firmar un mini contrato, empezamos a grabar en el estudio. El estudio dijo, grabamos ocho temas, creo, o seis, ponele. Sí. Entre los que estaban, aquellos que conocen Legión Antiguo, estaba Black Power, La Reina del Sepulcro, bueno, varias canciones que tocábamos siempre en vivo. Que tocaban en vivo, claro. Claro. El repertorio eran doce canciones, no eran muchas. Y vos sabés que, bueno, esas dos quedaron, después se cortó la onda de seguir grabando en el estudio Edipo, y quedó eso que teníamos demeado ahí. Claro. Que iba a ser el disco de Legión. Que iba a ser el disco de Legión, y que son los dos temas que quedan ahora, que van a estar incluidos en el estudio. Claro, claro. Eso se grabó durante 1986. Ok. Esto es con Tito García en la voz, vaya la aclaración. Exactamente. Con Tito García en la voz, pero las primeras incursiones a Tito García como cantante. Apenas arrancó a cantar, grabamos esos demos. Después hay otro demo, con Tito García ya con un poco más de experiencia, ya todos se van a dar cuenta cómo él fue tomando confianza en el estilo, ¿viste? Sí. Y el otro demo ya está grabado inclusive cuando ya entró el Yankee. Claro, claro. Cuando el otro guitarrista, Carlitos Ramírez, se va, no me acuerdo en qué circunstancia, pero se va, quedamos como cuarteto un largo rato, de hecho hay fotos como cuarteto. Sí. Hasta que yo una tarde de mi laburo me mandan a un lugar donde laburaba el Yankee a pagar una cuota de un Renault 6. El Yankee laburaba en una concesionaria de autos, ahí en Galván y Congreso, en frente de la casa. Sí. Y me mandan a pagar ahí de mi laburo, el dueño me manda a pagar la cuota del auto. Bueno, me mandan en el mandado y cuando voy, el pibe que atendía tenía el pelo largo, así un mechón tipo George Lynch acá y una remera de Judas Priest. Sí. Sí. Y ver un heavy en esa época era, uy, loco, soy heavy, ¿viste? Sí, un E.T., claro. Hacemos el trámite, te vengo a agarpar, que toque otro, y en el E.T. nos vamos charlando. Claro. Y yo, bueno, sí, tocás la viola, sí, yo tocaba, yo también. Ah, qué bueno, y qué toque el otro, ¿qué hacés? Y mirá, estamos buscando violeros, no desayá, por acá nomás. Al otro día creo que vino a la sala, si tomó esos 40 y vino a la sala ahí, y ya se quedó en Legión. Y ese demo es Infierno en la Ciudad, que viene a ser el cuarto que va a integrar el CD, y que está, bueno, prácticamente gran parte de la formación de Letal. Estás vos, está Ortiz, y está Tito, y Pablo, y Pablo. Sí, con Pablo y de Chanti, y Luisito y yo, y Luis Chanti no, Luis Tiesta. Luis Tiesta, por supuesto. Luis Tiesta y yo. Y grabamos ese demo en los estudios Comos, que después en ese estudio Letal graba el demo famoso que tiene Acid Dream. Exacto, exacto, y creo que había, uno de los temas que se perdió de Legión fue el de Bienvenidos a Nuestro Reino, que después se utilizó en Letal, se cambiaron cosas para darle forma en el primer disco de Letal, ¿no? Sí, sí, e incluso quedó como el tema que le dio título a Love Ray. Exacto, exacto. Esta función era de Legión, claro, era de Legión, era el riff mío, laburado con cosas de Pablo, y cuando Pablo se va a Letal, lo retoca un poquito y lo refluta ahí. Más o menos como lo que hizo Hugo en Metralla con un tema de Existencia que también era mío. Ah, mirá, mirá. No, en el primer disco de Metralla, Hasta la Muerte, creo que, o Fuerte o Hasta la Muerte, creo que se llama en el disco de Metralla. Sí, sí. Y en Existencia era Hasta el Final. Fuego en las Mentes, ¿no es? No me acuerdo el nombre, sí, ese me parece que es. El primero, sí. Entonces grabamos ese demo, y después que grabamos ese demo, había sucedido algo que era lo musical, porque no había problemas personales. Nos llevábamos bien, éramos unos locos, y la dirección musical para la que iba Pablo, era distinta a la que iba yo. O sea, Pablo iba para el lado de Megade. Sí. Y yo iba para el lado de Antrax. Claro. Claro, a mí me gustaba tocar en Bermuda, y no tenía problema de ponerme remelas de colores. Y Pablo iba para el lado de los pantalones rotos y la camperita de cuero. Pero después te empezó a gustar Megade. Vos venías de escuchar a vos. Eso siempre me gustó. Pero musicalmente, mi cabeza iba para ese lado. Claro, claro. Y la de Pablo iba enfocada para el otro. Entonces, en ese tiempo, bueno, en ese momento, Pablo decide abrirse y llevar adelante su proyecto. Exacto. Éramos pendejos y nos enojamos. Y él se va y se lo lleva a Claudio. Tito se queda con nosotros. Claro. Tito fue el último en irse al letal. Claro, claro. No, el último fui yo. Bueno, aparte de vos, claro. Con el certificado de defunción de Legión. Claro. Que no te dejo más remedio. Bueno, pero nos estamos adelantando. Faltan dos temas todavía. Sí, faltan dos temas. Cambio de formación de Legión. Claro. Cuando pasa eso, ¿qué hacemos? Fuimos a buscar un bajista. Al primer bajista que fuimos a buscar fue Ariel Bacaro. No sé si te suena. El bajista de Kaiser. De Kaiser, sí. Estaba pensando. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Se cortó? Ahí está. Ahí está. Ahí se escucha. Bueno, le fuimos a buscar a Ariel Bacaro, que ensayaba por ahí por Ciudadela. Sí. Y no dio la onda. No dio la onda. Nosotros éramos unos locos fumanchines, ¿viste? Y el loco era que no se asesinaba, que no se asesinaba, que esto, que lo otro. No dio la onda. Y quedó en la nada. No tenemos bajista. Entonces, Tito se compra un bajo y empieza a tocar el bajo. Empieza a tocar el bajo, claro. Empieza a tocar el bajo. Y hacemos una fecha. Creo que con Militia en Halloween. En el mítico Halloween, el debutador Caner Mepic. Exactamente. Hacemos esa fecha. Y en esa fecha, van Pablo, el Yankee, y van todos los pibes que eran de Legión a vernos. Y creo que empiezan las conversaciones con Tito ahí, porque ellos tampoco tenían al cantante. Claro. Y estaban avanzadas las negociaciones para que Letal empiece a grabar o a dar un paso, el paso que Legión no había podido dar. Exactamente, claro. ¿Y por qué considerás que Legión no pudo llegar a dar el paso triunfal, ¿no? El paso final. Para llegar a concretar el paso final. Claro, ya que habían grabado el disco prácticamente completo, ¿por qué no se llegó a concretar una edición y a consolidar, digamos, a Legión como banda? A pesar de que tocaron mucho en vivo, que después me vas a contar seguramente. Yo creo que en Legión no tuvo... A ver, no nos dimos cuenta de lo que teníamos, lo que había, lo que podía generar. La misma, mirá, la misma reflexión me llevó la vez pasada hablando con Gerardo Russo, uno de los bajistas originales que tuvo WC. Que les decía, por los que no saben, bueno, WC fue una banda histórica anterior a B8, por la cual pasó Robles, pasó Samarvide, y el profesor de guitarra, Julio Morano, que era el mentor de WC. WC era una banda del carajo, tenía todo para ser aún más que B8. Y quedó ahí. Quedó ahí. Hay cosas que a veces no tienen explicación, porque Legión era movida, se movía, llevaba gente, era conocida. La venían a ver músicos. Han venido todos los músicos, han venido a ver a Legión. Nunca dio ese paso. Esa oportunidad de grabar el disco, que quedó Trunca con Edipo, ni nos calentábamos. O sea, no es que dijimos, che, qué cagada, vamos a golpearle la puerta a otro. Pasa nada, todo bien, seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos haciendo... Yo hacía música, desde que nazco hago música prácticamente. Claro. Seguí haciendo canciones. Se fue... Pablo seguía haciendo canciones. Se fue... Cuando ese batito... No había cantante, fuimos a grabar un demo. Que ese demo no estaba en la voz y tampoco lo conseguimos. ¿No estabas cantando vos en esa época? Después. Ok. Primero no hubo cantante. Hubo etapas que seguíamos haciendo canciones, música, y fuimos a grabar a la escuelita de León. Sí. Un demo de un tema y uno de esos temas yo saqué el riff de Teatro del Horror. Ah, mirá. No la sabías. Que había quedado sin grabar las voces. Ajá. Y ahí después de eso, que no había cantante, bueno, ponle el micrófono, me encantó yo. Y canté y tuve el privilegio de cantar de soporte de hermética ante casi mil personas. Tenía... Ah, mirá. O sea, cantaste en vivo con Legión, no fue el ensayo nada más. De soporte de hermética. Un show en un lugar ahí en... Ahí vino Mateo. Vení, vení, saludá. ¿Tu hijo? Sí. Bueno, de soporte de hermética, en un lugar, en la avenida del trabajo estaba. Sí. Alguno de los que está aquí escuchando se va a acordar. Acá mucha gente está diciendo qué bueno que se edite este material y acá... De Troy. Ahí dice el pack de Troy, mirá. Ahí va, ahí va, Detroit. De Troy. Bueno, y entonces tocaste, digamos, cantaste en vivo con Legión como soporte de hermética y después, ¿qué pasó? Se reformó, se reformó la banda y se grabaron dos demos más. Claro, claro. A todo esto, hasta ese paso, había pasado el Bola Suárez, en ese momento había pasado Manta ya. Manta. Manta, todo ese traceto y se había sido bajista de Legión. Y no me acuerdo por qué tampoco, viste, esas cuestiones de pendejos que uno se va, que desaparece. La formación que toca con... que tocamos con hermética fue casi la póstuma, porque yo lo traigo a Damian Page, el bajista de... De Retro Satán, claro. y con él, y un violero llamado Juan Abraira, que era un pibe muy virtuoso, pero le gustaba, era, tuve la, el honor de tener tipo un Skolnik adentro de lo que era la última formación de Legión, Juan Silva. Y conmigo cantando hacemos ese concierto. Y un día de nuestras salidas al, en ese entonces, se iba, cuando uno iba a Halley, iba a caminar por San Telmo los sábados a la noche. Sí. Al Alcon, a uno que tenía una maniadera llena de maní, a tomar birra. Tomábamos, en Retiro, bajábamos al centro, íbamos a San Telmo. Bueno, caminando por Saltemo nos cruzamos al pequeño, a Diego Valdez. Al pequeño, sí. Claro, caminando por Saltemo, que Damian ya lo conocía también, que Damian lo había querido llevar a Retro, algo así había también, y empezamos a charlar, que pipo, pa, que bla, 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 que blu, 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 bueno, termina viniendo a casa y entrando a cantar a Legión. Ajá. Entonces ahí se arma el último mar de Legión. Y ese Legión es el que graba los últimos dos demos, los dos demos que, gracias a que apareció Damian, se reencuentra con Juan, y Juan da la voz de, que yo tengo los demos esos, en cassette. Claro, ahora, cuando apareció esto, sí, sí, sí. Y aparecen esos dos demos que, esos dos demos, mirá lo que hicimos. Estamos hablando, estamos hablando del juguete de la nena y volver atrás. Y volver atrás. Tal cual. Esos dos demos los fuimos a grabar después que nos enteramos de que existía Sonovisión que había grabado Hermética el primer disco. Claro. Entonces fuimos a golpear la puerta, viste, de, Álvaro, sí, ¿qué tal? Como final, teníamos grabado un demo, Álvaro era un pendejo, nosotros éramos unos pendejos, te imaginate. Álvaro Villagra, legendario, Álvaro Villagra. Álvaro Villagra. Productor y. Tal cual. Así que fuimos a grabar esas dos canciones ahí porque era, el último mar, esos dos temas eran muy grosos. Estábamos generalmente en la pista de una banda adelantada para ese tiempo. Exactamente. Lo que estábamos buscando, o sea, lo que tenía yo en la cabeza y los que me seguían, ¿no? Porque me seguían. Porque yo siempre compuse, tal vez las canciones son mías, pero si no tenés a los soldados, no es un ejército. No, por supuesto. Creo que la gente, si me permitís hacer una salvedad, la gente se va a dar cuenta justamente en esta compilación de demos, que son seis de Legión y dos de Letal, se va a dar cuenta en la progresión de las canciones de Letal, justamente lo que vos decís, el cambio estilístico entre los tres primeros entre los cuatro primeras canciones de Legión, que están más ligadas al heavy metal tradicional ochentero, y las dos últimas que incorporan elementos más trashers y con otro audio. Tal cual, tal cual. Sí, sí, se nota a la simple vista. De todas formas, la primera época de Legión, la primera etapa de Legión, son las raíces de uno. Claro. Yo hoy en día, con mi banda actual, volví a esas raíces. De hecho, cuando rearmo Legión, después de mi paso por Orcas, he decidido por una cuestión de respeto a Legión, que ya estaba fallecido, digo, no soy Jesús para resucitar a nadie, vamos a dejar a Legión que descanse en paz y le ponemos bizarro, porque éramos los mismos. Exactamente. Tranquilamente, podría haber dicho, bueno, ahora se llama Legión de nuevo, vamos otra vez. No. Igual la banda ya era diferente y el enfoque musical era otra cosa. Yo recuerdo haber estado ahí en los ensayos de Bizarro y venía por otro lado por ahí. El enfoque musical ahí ya fue, bueno, fue un poco lo que definió lo que yo iba a hacer más adelante, que era abocarme a las raíces musicales mías, a lo que me gusta, sin desmerecer otros estilos, que uno puede hacer otras cosas, lo que me hizo crecer como músico escuchando lo que escuché de mínimo, bueno, la música sencilla, canciones lindas, un agradable riff. Obvio, obvio, por supuesto. Antes de preguntarte, perdón, que te interrumpa, antes de que me cuentes cómo hiciste el paso hacia el primer, grabar el primer disco de Letal, después grabar el segundo disco de Orca, antes de que me cuentes eso te quería preguntar, contá un poco con cuántas bandas de la escena de los 80 tocó Legión y que me cuentes un poco cómo era un concierto en esa época de heavy metal en Argentina. Yo ya soy un tipo grande, pero yo viví los primeros 90, mi historia metalera arrancó ahí, pero no viví los 80. Bueno, para la gente que tampoco lo hizo, contame un poco cómo era asistir a un concierto de heavy metal en los 80, con qué bandas compartiste escenario como Legión y por ahí cuando eras pibe, cuando arrancaste con Legión, que se llamaba, si no me equivoco, Azatot, antes de llamarse Legión, qué ibas a ver vos antes de ser músico y antes de ser parte de la escena. Bueno, ahí te tiré un combo de preguntas. Claro, los 80, primero, íbamos a ver de todo, de todo, no había abanico en los 80, había lugares under que podías ver, yo iba a ver a Genial con Coca, y iba a ver a Asuntos y a Entrega, entendés, un sábado salía y bueno, cuando tocaba Bloque, iba a ver a Bloque, cuando tocaba B8, iba a ver a B8, claro, cuando tocaba Riff, iba a ver a Riff, era así, y como músico, los conciertos se vivían de otra manera, de una manera distinta, porque no había noción, yo hoy en día después de 30 años noto que no había noción de nada, había, llegabas a un lugar, hay sonido, enchufadas, por eso yo siempre le digo a los pibes que voy tocando en el camino, que van a probar sonido dos horas, el retorno, ¡ah! el retorno, boludo, me quería decir el retorno y se puede tocar igual, claro, no me vengas, no, porque el piribiri acá, todo bien con el piribiri acá, pero, claro, yo crecí sintiéndolo a la música, que haya volumen, en el equipo, que te digan que la guitarra está fuerte, que el concierto te vaya lleno de cosas, no que escuches, aparte los audios que se hacían en vivo acá no eran buenos, nosotros estábamos, recién estábamos descubriendo Marshall cuando en el resto del mundo ya lo estaba dando, reemplazando por otras cosas, claro, claro, nosotros en Argentina veníamos con ese delay, veníamos, mirá lo que llegó, mirá lo que, el primer Marshall me lo compré en el año 90, gracias a Carlos Saúl primero. Hizo una bien, una bien, sí, había, sí, había una división, ponele que vos ibas a ver a, no sé, había divisiones de yo voy a ver a Riff, yo voy a ver a B8, o voy a ver a Bloque, pero no voy a ver a tal, había ese Boca River entre diferentes bandas, o en los 80 era más los que vamos a ver una banda somos los mismos que vamos a ver a la otra. Y casi se escutaba lo mismo, el Comando Lemmy, los Gárgolas, todas esas banditas de locos del barrio, en la brigada, bueno, la brigada de Arley, en la mitad de Pocho, se escutaban los locos y iban a los lugares, a los recitados, viste, yo me acuerdo de las primeras veces que tocaba B8 en Hard Rock, que era un lugar que estaba en Vicente López enfrente de la comisaría del menor, en la estación Vicente López a la vuelta, un lugar chiquitito, un pasito, mira, se tocaba a nivel del suelo, iban todos unos locos, Popeye, Wally, gente grande, unos locos pesados, pero no, eran los primeros que iban a ver a B8, entre tantos otros que hubo en show, he ido un par de veces a Hard Rock a ver a B8, pero, pero no, no había quilombo, nada, era lo mismo de siempre, capaz que salías afuera ibas en cana, te pasaban esas cosas, capaz, claro, capaz que ibas en cana, viste, igual, mamá venía a buscar, acá, llamaba el teléfono, te le echaba una llamada, pero íbamos a todos lados, vos te ibas a ver, pero ahí te encontraba con la gente, los que viste el otro día, capaz que otro no fue, B8 en Quilmes, iba, te encontraste con él, que te encontraste con aquel, B8 en Rafael Castillo, estaban los locos acá, era mucho más reducido todo, más reducido incluso el circuito, porque se usaba los clubes, los festivales de Old Boys, Atlanta, un montón de lugares, los pubs eran chiquititos, en el intermedio de los 80, 84, 87, por ahí, hubo una sucesión de pubs, Caras Más Caras, Reims, Caramush, Gracias Nena, Tizona, más que no me acuerdo ahora, LeCoin, San Martín, que eran chiquitos, eran lugares pequeños, que se juntaban 60 personas, había mesitas y todo, entonces, y sabés cómo hacíamos las fechas, por teléfono, claro, llamalo a Carlito Toto, a ver si quiere tocar delay, si, ¿delay? Si, hacemos una fecha, bueno, dale, vamos, claro, terminó, vendeme 30, que yo vengo 50, ¿qué pone el sonido? Y bueno, tenemos a fulano, el pulpo, el otro, el otro, íbamos a la fecha, poníamos uno en la puerta, sacaban un mango, se le pagaba uno, el otro, y nos íbamos acá. Y ahora, Oscar, escuchame, ahora que vos, bueno, yo sos un tipo que sigue activo, pleno, ahora en el 2020, si vos tuvieras que elegir, a ver, quiero seguir operando, y haciendo las cosas, como se hacían en los 80, te hablo en el buen sentido, ¿no? Estamos hablando de las cosas buenas, no de las pálidas, pero ese tener el contacto, hablar por teléfono, hacer un flyer, salir a pegarlo, llevar las cosas en el auto de uno, o sea, si tenés que comparar los buenos momentos, que se hacían a pulmón de los 80, a cómo se hacen las cosas ahora, que bueno, también se siguen haciendo pulmón, pero por ahí está más involucrada la tecnología, y un montón de otras cosas, y también hay millones más de bandas ahora, de las que había antes, si vos tuvieras que elegir, porque esta es la gran pregunta, que muchos se debaten, los gloriosos 80, nunca se van a repetir, poco músico que vivió esa época, ¿con qué te quedás? ¿Estrañás la manera de trabajar de los 80, o decís, no, bueno, ahora es más fácil, un poco menos complicado, me quedo con cómo se hacen las cosas ahora? Si tuviera la edad que tenía en los 80, yo calculo que me quedo con aquello, me quedo con aquello, es como, ¿hacés el asado o pedís el delivery? Claro, ¿no? Hacés el asado o no, hacés el asado es un kilómetro, tenés que ir a buscar, buscar ramitas secas, ensuciar las manos, Pero tiene otro sabor. Claro, tiene otro sabor, exactamente, eso tenía otro sabor, ir a buscar los afiches, subir a la camioneta, vamos a pegar afiches hasta las 3 de la mañana, mañana tengo que laburar, bueno, no importa, vamos, salíamos y pegábamos, ir a la sala de otro, íbamos a la sala de Heinkel, a la sala de sabotaje, a la sala de Belcebu, a la sala de 6L6, a la sala de Bloque, a la sala de B8, íbamos a la sala, íbamos a la sala de, ¡eh, loco, ¿qué haces esto? Birra, ¿andás? ¡eh, blubi! A mi sala, a la sala donde vas, te cruzás con otro músico, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? En el joduchito, ¿verdad? Sí. Porque aparte, se ensayaba mucho en las casas de uno también. Claro, claro. Había un chico en el fondo, que se ensayaba en la casa. Se armaba en la salita, en la casa del manager, en la casa del músico. Era, se manejaba mucho, sí, estaban haciendo esto, como tal, y se hacía lo que se podía, se juntaban, los cartones de huevo, para poner en la pared, para que no salga. Para acutizar. Para acutizar, o sea, entonces, estábamos viendo cómo era esto, estaba bueno por eso, probablemente la zona de confort es más light, ahora ponés un flyer en el Facebook, lo publicás, y lo vi en el milloncito, pero ¿cuánto van de los milloncitos? No, por supuesto, y aparte ahora, como decís vos, por ahí es más fácil la difusión, porque tenés mucho franelé tecnológico, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, tenés que hacer la previa, la entrevista, la difusión por Facebook, por Instagram, por mail, ya no es ir a pegar un afiche, es hacer toda una movida por las redes, y encima hay muchísimas bandas más, ahora, estás compitiendo con millones de bandas más, infinidad, incluso, yo noto particularmente que hay una serie de recelos de la generación nueva, de Millennial, respecto de los que se llaman cristalos, ¿no? Como despectivos, tienen que dejarlo, a la sangre nueva, hay un sector, y Antonio Romano, se tira un gas, y lo vende, un fracito, de un parque de Rivadavia, es porque es Antonio Romano, claro, claro, no es Carlitos Pérez, que sos vos que tenés el pelo largo, y movés bien la cabeza, esa es la diferencia, que no entiendo, ¿y sabés cuánto le costó a Antonio Romano? 35, boludo, exactamente, hay un sector que piensa así, me parece que hay lugar para las dos partes, o sea, ustedes, las personas que vienen, hace 40 años tocando, se merecen el lugar que tienen, y no tienen por qué dejar de hacer lo que aman hacer, y el que empieza ahora, también tiene derecho a hacerlo, sin decirle al otro, dejame el lugar que vengo yo, eso es ridículo. Seguro, seguro, aparte, el que empieza ahora, también va a llegar a esto. Seguro, o no, sí o no, como pasaba antes. O no, o morirán en el intento, ¿viste? Pero acá no hay ninguna maldad, nosotros, si de algo me reclato, de la generación mía, de un tiempo a esta parte, nunca hubo una maldad, de nada. Por ahí, las boludeces que existían antes, ¿qué era? Cuando la banda de soporte estaba buena, pinchale un poco el sonido, viste, venía un, un, alguien conocido, bueno, y te bajaban el sonido, te muteaban un canal. Sigue pasando eso, claro. Claro, eso era como cuando le tiraban bombitas de agua al escenario, Paul Stanley, a los chicos, que hacían esos chistes, pero, eso sucedió siempre. Exacto. Exacto, exacto. Ninguna intención de ningún dinosaurio de taparle la carrera a ningún pibe, yo quiero, yo particularmente, ahora hablo por mí, deseo que se llene de bandas de heavy metal, de todas sus ramificaciones, aún las que no me gustan, y que copen el mercado, y que los jóvenes vuelvan a escuchar metal como escuchábamos nosotros. No que anden todo con el pelo rapadito acá, hasta arriba, con el techito como, como tiene, y escuchando lo que escuchan. Yo creo que lo importante, Oscar, es que el arte y la música sea buena, o sea, no importa si el que lo hace tiene 60, 70 años, 50, o 20, o sea, no importa si es un músico legendario, es un músico nuevo, o lo que garpa, es la obra, o sea, si lo que vos haces está bueno, eso es lo que va a quedar, me parece. Si uno hace las cosas bien, tiene más posibilidades, de que le salga bien, lo que está encarando. Exacto. En todas las áreas de la vida, si vos haces las cosas bien, como esposo en tu matrimonio, probablemente te vaya bien, como padre de familia, como esposo, es una ley natural. Seguro. Y ahora, después, que el éxito no te lo garantiza, hacer las cosas bien, lógico. El éxito no está garantizado, porque no hay una fórmula exitosa para tener éxito. Decir, yo voy a tener éxito. Obviamente. Y escucha, Oscar, en la historia de Legión, que fueron desde el año 83 al 89, ¿con qué bandas compartiste cartel? Eso se detalla bastante en el CD que vamos a editar ahora, que para la gente que no sabe, el nombre del CD, el nombre del CD del Split va a ser Génesis Demos 1009, no son los demos de la banda Génesis de Filconi, sino que se va a llamar Génesis Demos 1984-89. ¿Y por qué Génesis? Porque es un título que se me ocurrió a mí como productor, como editor, creo que el seleccionado de músicos que reúne tu banda Legión como letal fueron un poco el Génesis del heavy metal argentino. Pues está desde vos, pasando por Hugo Benítez, por Tito García, Ricardo Iorio, Chofa Moreno, por eso el nombre del disco, que ya que estamos acá, no sé si se va a ver bien, pero en exclusiva, creo que vos no la viste todavía. Esta va a ser la tapa, esta va a ser la tapa del CD, ¿sí? No sé si se ve al revés o se ve al derecho. Se ve al revés, sí. Se ve al revés porque estamos usando la cámara frontal. Pero bueno, la gente se va a dar cuenta, se va a dar cuenta. Bueno, nada, te contaba cuál era el título del CD, porque hay cosas que vos todavía no viste, como el arte final del disco que todavía no lo viste, pero ya está terminado. Y bueno, la pregunta era, ¿con qué bandas compartiste cartel mientras estuviste con Legión? Si podés dar un pantallazo. Un pantallazo. 6L6, Dagger, Nepal, Nepal Quinteto, de Belzebú, Duff, ¿quién más? Eisberg. ¿Tocaste con Hermética? Kiren, bueno, Hermética por el final, Kiren, ¿quién más? ¿Con Beoncho no llegaste a tocar? No, con Beoncho no. No. La Führer, también no estuvimos en el recital de la Führer. Bueno, pero éramos a Zadot con la Führer, ¿no? A Zadot. ¿Tonelada? Mucho, con Dilley tocamos mucho con Dilley tocamos muchísimo. Con Dilley éramos bandas con pinches, con Belzebú también, ¿con quién más tocaba? Bueno, en el disco lo detallamos. Lo detallamos. La banda de Daniel Tellis y el Sur de la Vive, la banda Zanagel, la Mordaz también la hemos tocado. La hemos tocado así, pero con los del inicio, bueno, con Nepal cuando estaba el Tanque Iglesia. Claro. El Tanque Iglesia, que era una época gloriosa en Nepal también. Sí, sí, sí. El Tanque que después se fue a la renga. Se fue a la renga, sí. Sí, sí, con Frank, con Frank también hemos tocado. ¿Cómo se llamaba la banda de Frank? Me va a matar Frank, me olvidé su banda. Raúl Mit era la de después, la anterior. Raúl Mit, claro. Doctor Shecky, Doctor Shecky. Doctor Shecky, claro. El Alzheimer, boludo, el Alzheimer. Doctor Shecky, lo sé que hemos tocado un montón de veces también. Estaba el Gordo Mauer, en ese entonces el Gordo Mauer. Y, bueno, bueno. Y escúchame, ahora, lo que habíamos hablado al principio de esta charla, el famoso paso, el paso más en la batalla de Oscar Castro, que fue su paso hacia primero, hacia Letal, y después hacia Orcas, grabando dos discos que fueron, digamos, los que quedaron en la historia del metal argentino, y que vos sos figura compositora, creo yo, principal también, más que nada en el segundo disco de Orcas, si no entiendo mal. Lo de Letal estaba todo hecho. Lo de Letal estaba todo hecho, más que nada en el segundo disco de Orcas, pero si brevemente podés contar cómo fue tu salida de Legión, el fin de Legión, y el ingreso a Letal y después a Orcas. Bueno, el fin de Legión fue traumático. Tuve que tomar una decisión a quién tirar del barco, viste, a la hielo, o, no, así. Claro. Pero en realidad vi la oportunidad única mía, ahí fui egoísta, porque pensé en mí de darle el paso hacia adelante, de poder dar un paso y salir de un anonimato o un underbarrial a pasar a formar parte de un mainstream chiquitito así que se estaba generando en la Argentina a través de Mundipifanio y Halley. Claro. Y de hecho, bueno, no me equivoqué, porque fue, se hicieron cosas importantes, ¿no? Me acuerdo que me vino a buscar Charlie, Charlie Guillem, porque yo con Pablo estaba peleado. Sí. Y con Tito estábamos más o menos, porque también se había ido, entonces no nos hablábamos. Entonces, ¿quién vino a dar la cara? Charlie. Charlie Guillem. Que no teníamos ninguna, no había ninguna diferencia. Vino un día al ensayo y después me llamaba y me dice, mira, esto es así, el Yankee se tuvo que ir, bla, 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 y necesitamos a vos. Claro. Que arrastra la cabeza, claro. Y cuando fui con la noticia que había tomado la decisión, bueno, Luisito, el pequeño no tanto, porque estaba hace poquito, Damián tampoco, ¿viste? Pero Luis, que venía conmigo hace cinco años, se quería morir. Y claro, me imagino, me imagino. Pero hubo revancha, porque yo cuando vuelvo armamos Bizarro y Bizarro fue una gran banda. Exactamente. Y después también he marcado un caminito, Bizarro, ¿viste? Yo sabía que iba a haber, pero no es un adiós, es un hasta luego. Exacto. Por eso digo, cuando volví de Orcas, que cuando yo vuelvo de Orcas, bueno, ya lo que conté hace un rato, que después lo ampliamos un poquito más. Y después que pasa todo lo de Letal, se graba el disco de nuevo, a su nueva edición. Pero pará, si vos estabas más o menos con Mala Onda, con Pablito y con Tito, ¿cómo te recibieron cuando te fue a llamar Charlie para integrar Letal? Sí, ¿te podés imaginar cómo entré? Claro. Claro. Me volví a buscar, ¿viste? ¿Viste? Claro, claro. Pero éramos pendejos, fue todo bien, ya está, ya no pasa nada. Bueno, hay que hacer el disco, vamos a hacerlo. De hecho, a mí nunca me gustó pelearme y enojarme con músicos, porque para mí el músico es un hermano. Claro. No me va el hecho de que me voy de la banda o te vas vos de la banda y te enojas. Si te vas y haces otro. Sí. Viste, no es como cuando te quedás sin mujer que no conseguís mina por año. Esto te pasa así, te llamás a uno y te ponés a tocar. Claro. Es sencillo. Es como que hay más peloteras ahora entre músicos que antes, ¿no? Ahora es un quilombo, es una novela. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora se sabe todo. Claro. Antes era una llamada telefónica que quedaban nosotros dos. Claro, claro. Eso era el secreto de la vida analógica estaba buena. Claro. Hay cosas que todavía, hay secretos que se van a ir a la tumba. Nadie se enteraba. Hay conversaciones que siempre... Claro. Si no te veían, si no te veían, no se enteraba nadie. No se enteraba nadie. No se enteraba nadie. Claro. Bueno, y grabaste el primer disco de Letal y ¿qué pasó ahí después de eso? No, giramos, hicimos de todo, estábamos fenómenos. Empezamos a laborar en el segundo y surge la posibilidad de Pablo de irse a Europa, que estaba de novio con una mujer europea. Sí. Y al aparecer esa oportunidad me voy, me voy. Bueno, hay que buscar al reemplazante. Y Pablo deja un alumno de él, Norberto Sáñez. Empiezo a pasarle los temas de Letal y en ese interín se produce el clavo. Claudio, el yanqui, como estaba en el estado con Pablo, vio el hueco, eso te lo voy a contar el yanqui después seguramente, pero esa es la lectura que hago yo. Vio el huequito, ¿no? Tipo, viste, se fue, no está el depredador, vuelve. Si su casa era en el estado. Claro. La casa de Letal. Así que, y Eddie era el el reemplazante nato, el que tenía que ir a su lugar. De hecho, la historia no se equivocó. Vos fijate como fue el músico indicado y es el bajista de Letal el día de la fecha. Exacto. Fue, para la gente que no sigue mucho la historia, fue el enroque entre los músicos del primer Orcas y el primer Letal. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me viene a comentar Tito en un ensayo de este tema de que volvía al Yankee pero con un, va, venía el bajista de Welke pero con el Yankee. O sea, venía a comprar el combo. Sí. Al toque yo dije, no, no hay problema, no pasa nada. No, Tito estaba re afligido, no sabés, no sabés. Claro, otra vez, viste, lo mismo habíamos pasado hace poquito la ruptura de Legión, todos, y otra vez estamos en desgracia, viste, parece que se había muerto alguien en la familia. Claro. Y, no pasa nada, no pasa nada porque yo tenía un amigo en Orca que yo ya había tocado con él y había fundado Legión. Hubito. Claro. Entonces, 551-2979, llamo por teléfono, lo tiro porque no hay más este teléfono. Claro, claro. Llamo por teléfono, che, boludo, esto pim, pum, vámonos, les comento cómo estaba la situación de este lado del río. Bueno, joder, lo hablo con Osvaldo, claro, lo hablo con Osvaldo, al topo le digo, bueno, olvídate de los temas estos, vamos a ver que nos contestan de allá. Claro. Y, Osvaldo me cita en Sadespeña. Vamos a Sadespeña a la oficina que era en el andén, el barcito de la vuelta, esa era la oficina de Osvaldo. ¿Vos ya lo conocías a Osvaldo, o no? Yo había conversado con él en Old Boys. Ah, ok. En un, en el día que tocaba, el día que iba a tocar Letal, que no tocó, que tocamos con la Fibre, Cerbero, y yo tocaba en Asatón. Ese día ya había conversado con él un rato, porque yo lo tenía por ídolo. Yo lo iba a ver a Osvaldo y para mí era ver a Fregley. Claro, claro. Al que nunca podíamos ver acá, porque no había tipo que se pare con una guitarra como Civiles. Exactamente. Había tipos que tocaban muy bien, como Simón y como Romano, pero con la postura y la imagen que me daban los músicos de afuera, no había. Claro. El único que decía eso, acá era Civiles. Un guitarrista salvaje. Claro. Sí, 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 sí. Entonces, voy a hablar con Osvaldo a San Espeña, le explico cómo es la mano, todo con el loco, el que esto que lo otro, y estaba equipado, que sí, pues vamos, y bueno, ¿tenés el disco? Sí, tengo el disco. Bueno, sacá el disco y después vení. Creo que a los 10 días fuimos a una sala y nos metimos en mi casa en el centro musical con el on-play, con el topo, a sacar las canciones, sacamos las canciones, saqué las canciones y se las pasaba al topo y de encima y fuimos para la sala sabiendo los temas. Claro. Estamos hablando del segundo disco de Orca. No, nos sacamos Reinará la Tempestad. Claro, bueno, perdón, Reinará la Tempestad para poder tocar. La idea que es tener la banda sonando para después empezar a laburar. Para tocar en vivo, claro, claro. Y en ese entonces el primer tema que yo estaba preparando para el letal era Falsa Fe, que tenía el riff, que era un riff atraxoso que yo lo quería meter en el segundo del letal y bueno. En letal y lo llevaste para Orca. Y es el primer tema que sacamos en Orca para el segundo. El primer tema que yo, mira, esto lo tengo que el topo lo estaba sabiendo y empezamos a laburar. Empezamos a laburar con Hugo inmediatamente porque con Hugo siempre estuvo la química. Hugo me pasaba, de hecho, Inmortales lo hice yo con él y Hugo me pasaba, por ejemplo, Atormentador por teléfono. Escuchá. Entonces Hugo al filo de ahí lo estoy armando los riffes en casa por teléfono. ¿Escuchás? Sí, a ver, dale. Oscar, te freno. Te freno. Esto hay que cortarlo, pero te invito a quedarte un ratito más. ¿Te quedás? ¿Sí? Bueno, cortamos ahora un segundo para salvar esta conversación. Le invitamos a la gente que se quede. Seguimos hablando un ratito más que me interesa que me sigas contando cómo fue que se gestó el segundo disco de Orcas. Corto y volvemos de la misma manera que empezamos. Dale. 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 Contá brevemente lo de la composición del segundo disco de Orcas que ahora te quiero preguntar algunas cositas más del disco que vamos a editar. Dale. Pero estás por aparecer, ¿eh? Igual se te escucha la voz y se te escucha. Bien. No, no. Bueno, el disco como lo venía relatándolo se hace, lo hacemos con Hugo y la aprobación de Osvaldo en todo. De hecho, los otros días encontré una nota de Osvaldo en Malhouse en lo que Osvaldo él mismo lo recalcaba. Dice, no, las canciones del disco son todas de Oscar que le hicieron en Oscar y Hugo. Sí. Para lo que hubo, para los comentarios que hubo siempre de quién la hizo, de quién no la hizo, ¿viste? Aparte, yo no quiero ningún crédito de nada. Simplemente, las cosas como son. A mí me gustaron que las cosas sean como son. No prenderle ninguna guirnalda, ningún adorno. Salvo Solución Suicida, digamos que todas las canciones las compusieron entre Hugo y vos. Ahí viene el metiche. Solución Suicida, yo cuando empiezo a tocar con Hugo en Legión, allá por el 84, 85, por ahí no, 84, yo quería tocar ese tema. Sí. Porque yo había escuchado el tema. Sí. Yo le decía a Hugo, Hugo, quiero tocar ese tema, boludo. Y cuando tenía Álvarez en Legión, más todavía, había sido el bajista y ninguno quería. En ese entonces no quería ninguno hacerlo. Y yo le decía, loco, es un temazo, boludo, vamos a tocar lo que es un temazo. No, y no, y no, y no. Hasta que llega el 92, en el que le vuelvo a proponer a Hugo, Hugo, ¿te acordás cuando yo te dije en Legión, ¿por qué no tocamos Solución Suicida, boludo? Y ahí Hugo le convencimos, va, lo sé, mirá que está este tema, que está bueno, y salió. Claro. No estaba tan equivocado tampoco. ¿Y por qué en Legión no se grabó Solución Suicida? Porque no lo quisieron hacer. De hecho, Pablo me había pasado cómo era el tema, todo, pero no lo quisieron hacer. Nunca lo hicieron. Le esquivaron, viste, no sé por qué. Oscar, fijate si podés arreglarlo de tu cámara que no se conecta por algún motivo. No sé qué sucede. Tendrás poca señal, tal vez. Sí, capaz que sí, capaz que sí, capaz que... O me estoy porque ya sin batería también, puede ser eso. Bueno, le pedimos a la gente que está acá, mucha gente que está acá sumada al chat, que digan si se escucha bien la voz de Oscar. ¿Se escucha bien la voz de Oscar? A ver, gente. ¿Se escuchan bien? Bárbaro. Confirmen si se escucha la voz de Oscar. Así seguimos así. ¿Se escucha? A ver, estoy esperando que confirme alguien si se escucha. Tenemos más de 30 personas, 40, 50 conectadas. Sí, se escucha, se escucha. Oscar, seguimos así, seguimos así. Bueno, quedó muy bien claro el proceso compositivo del segundo disco de Orcas o Inmortal es el grito sangrado. No sé si querés agregar algo más, pero creo que toda la gente conocía un poco la historia de este disco. Sí, sí. Yo antes de conocerte a vos, claro, antes de conocerte a vos también sabía que Osvaldo en esa época no estaba componiendo mucho y que gran parte, toda la composición salió de vos y de Hugo, más que nada. Sí, sí. Y bueno, y aparte del hecho que yo recalqué siempre en los créditos, porque si bien cuando se registró ese famoso de Solución Insicida, bueno, Chofán Moreno no tenía ni cuenta entrar ahí, no lo podía registrar como autor. Claro. Pero en los créditos en el disco que figura el nombre de él. Exacto. Y figura. Que de hecho es un homenaje a lo que fue él y bueno, y la vinculación que tuvimos, por eso esta edición está buenísima, porque el vínculo que existió entre Letal sin H, Legión, y Letal con H fue real. Exacto. Eso te iba a preguntar, bueno, ahora linkeando el segundo disco de Orca, Solución Insicida, con la banda con la que compartí el disco ahora, los demos de Legión salen con los demos de Letal, hay mucha gente que todavía está confundida y no entiende qué es eso del Letal, me dicen a mí, me escriben, me dicen Letal lo escribiste mal, lo pusiste sin H. O sea, mucha gente que no sabe que era Letal sin H y creen que es lo mismo que Letal con H. Brevemente, ya que sos la persona, digamos, el productor artístico atrás de este split que va a salir de Legión Letal, contame un poquito, contale a la gente qué era Letal para el que no sabe. Letal con H era la banda de Chofa. Sin H, sin H. Claro, sin H, perdón. Sin H era la banda de Chofa Moreno, que Chofa Moreno fue violero de B8 antes de Osvaldo. Miembro fundador con Iorio. Claro, entonces, él hizo Letal, y en ese Letal, vos fijate cómo está todo el parentesco, Largo Genialog y Godaz, Porque ese Letal después de ahí sale Hugo que sale tocando con Civiles, de ese Letal sale Pablo Álvarez que arma Letal pero con H. pero ese Letal existió ahí. Iorio fue como Hugo ya lo cuenta en la reseña, Iorio justo coincidió en una época de Quilombo en B8 que habían quedado en Brasil el enano y Osvaldo y Iorio va y le pone las voces a Chofa que eran muy amigos y la banda de Chofa le pone las voces y hacen ese famoso demo que vamos a escuchar. Entre el primer y el primer y segundo disco de B8 fue cuando Ricardo formó parte de Letal con Chofa con Hugo Benítez y con Pablo Álvarez que Letal duró muy poquito meses duró. Sí, sí, duró un poquito más y después creo que pasó Fernando Monasterio otro violero hasta Willy hasta Willy Videra tocó en Letal y ahí quedó. Y Luis Tiesta. Y Luis Tiesta y ahí quedó. Y ahí quedó cuando falleció Chofa. Cuando falleció Chofa. Claro, claro que entre paréntesis yo fui con Hugo al velorio. Oh, mirá, bueno exactamente. Bueno, y con esta edición también se rompe con un mito que es se va a editar la versión original de Solución Suicida con Ricardo Iorio en voz y Chofa Moreno en guitarra Hugo Benítez en batería y bueno y Pablo Álvarez. ¿No? Exacto. Y con otro tema que se llama Todo Normal que son las dos canciones que hizo Letal las dos únicas que grabó en su historia y que bueno es parte de un gran mito del metal argentino que anduvo circulando por las redes pero digamos que por primera vez se incluyen en forma completa en este disco. Claro, cronológicamente te queda así armado. Letal un miembro de Letal ex bloque da origen a Legión Hugo Benítez otro miembro de Letal pasa por la fila de Legión Pablo Álvarez cuando se disuelve Legión Pablo Álvarez da forma da vida a Letal nuevamente con H Hugo Benítez va a parar a Orcas Oscar Castro sigue con Legión va a Letal vuelve a Orcas con Hugo Benítez se juntan ahí nuevamente y bueno por eso está toda la relación entre nosotros y este homenaje que van a ver aquellos que compren esta edición que está dedicada a la memoria de Chufo y Osvaldo Sibile también porque precisamente tiene que ver con la familia también Exactamente acá bueno para darle un cierre a esto acá le contesto a Vic que está preguntando las dos letras de los dos temas de Letal de quién son son de la letra de Todos Normales de Ricardo Diorio y la letra de Solución Suicida es de Hugo Benítez y Ricardo Diorio de los dos así que bueno creo que acá tenemos que terminar porque vos te tenés que ir a buscar te quiero agradecer maestro hiciste una cronología impecable creo que la gente acá se recopó con todo lo que contaste y bueno espero que la próxima vez que nos veamos sea ya con el disco en la mano y a tomar unos copetines Dale dale Speed tomo Speed Dale bueno cambiaron los tiempos cambiaron los tiempos gracias a Dios un abrazo y nos vemos pronto feliz sábado igualmente y gracias a toda la gente por estar ahí y esperamos cuando salgamos de esta malaria de esta desgracia seguramente el disco antes del fin de año va a estar en sus manos gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!